ok, en el video anterior hemos observado como configurar las interfaces, fases de trenes y las seriales, pero no las hemos probado, en este video vamos a probar como utilizarlas y como probarlas, para lo de eso vamos a poner las direcciones IP a las computadoras que tenemos acá y enviaremos un paquete a modo real y a modo de simulación, en este caso voy a abrir la pc a la 0, ya sabemos que esta dirección va a ser 12, 190, 10, en este caso 10, 0, con la máscara de red 25500 y la dirección, en este caso la primera de la fase de trenes que es la de salida, ojo, vean que no estoy poniendo el DNS server porque todavía no he predeterminado a el DNS server, colocamos la siguiente dirección IP, que da esta máquina, en este caso venimos a la IP configuration, 172, 121, máscara predeterminada, 172, 100, 0, 1, bueno, ya esta listo, entre estas dos redes podemos mandar un paquete para ver si esta teniendo respuesta de aquí al router, igual, de aquí al router, aquí tenemos el proceso, me dice que hay un fallo, vamos a volver a mandar uno, para ver donde esta el problema, fallo, ok, vamos a ver acá la interfaz, verdad, que es algo muy importante, 178, 100, 0, 1, venimos a la PC, a ver si hemos cometido algún pequeño error, en la digitación, si correcto, tenemos 178, y pusimos 172, esto es un típico error de digitación, se tipe a man, un solo número, y me va a dar pequeños problemas de inconsistencia, ahora el router me va a permitir unir estas dos redes, envío paquetes, tenemos aquí, vean, satisfactorio, satisfactorio, eso es caso contrario de esta PC como router, no le hemos dado la dirección, y me da que falla, vamos a darle direccionamiento entonces también a la máquina, tal y como lo vemos, 192, 168, 0, 3, 192, 168, 0, 1, para este caso, vamos aquí, 22, 25, 10, 0, 22, 0, 0, 1, ok, ya tienen direcciones de red, revisemos que aquí las CETRANET, se danlas correctamente, vean, aquí está muy mal, dice que es la 0, 0, estos dos cables están invertidos, vamos a corregir los cables para que queden de acuerdo a las normas como se había establecido, entonces un cruzado de la 0, 0 a la ETRANET acá, y un directo de la 0, 1 ya están correctamente, envío un paquete de la PC al router, satisfactorio, ahora espero mandar un paquete de router a router, satisfactorio, de router a la PC, falló, ahora de la PC, vamos a mandar, vamos a limpiar acá, voy a mandar de esta PC, al router que está esperando que pasara de naranja que tenemos aquí ahora, a verde, vean que está satisfactorio, de la PC a la PC, voy a mandar paquetes, en este caso vean que fallan, y es porque no hemos configurado ni una ruta estática, ni tampoco un protocolo de comunicación, para que los dos routers Costa Rica y Panamá puedan invitar, en el siguiente video veremos como crear una ruta estática, para poder hacer esa transferencia de información, entonces, servidos, paramos un botón. Gracias. 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 Gracias.